En las últimas sesiones hemos comentado en varias ocasiones aquello de que Banquín Terera y es el título que por análisis técnico se encontraba más fuerte. De hecho, son ya varias las sesiones consecutivas marcando nueve máximos anuales. Lo cierto es que tras confirmar con claridad por encima del rango lateral de los últimos meses, se podría decir que independientemente de correcciones puntuales, presenta el camino despejado hasta los aproximadamente 5,30 a 5,35 euros los máximos de junio de 2009. Además, cualquier acercamiento a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 4,70 a 4,75 euros debería ser interpretado como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.